¿Qué? ¿Qué pasa, compadre? ¿Estás en mi calle, amigo? ¿Qué pasa? ¿Estás en mi calle? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes tú? ¿Quieres problemas? Claro, pues. Quiero pelea. ¡Párate, pez! ¿Qué? ¡Párate, pez! Oye, ¿por qué te burlas de mí? ¡Párate, pez! ¿Qué? ¿Qué miedo me estás mirando? ¿Qué tienes acá? ¿Qué quieres, oye? ¿Estás que me miras grueso, pez? ¿Qué te he hecho? ¿Tú qué? ¿Y tú qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se creen superiores a mí por poder caminar? ¿Por poder estar parados, o qué? ¡Párate, pez, pez, pez! ¡Párate! ¿No puedo, pez? ¿No puedo, pez, pez? ¡Párate, pez, 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 pez! ¿Estás que me hueveas? Ya, pe, mano. ¿Y tú casa por qué se pone abusivo? No, pe, mano. Primero me mira grueso, ahorita me ofende, o sea... Ya, mano. Yo no quiero ser malo contigo, pues. Así que avanza, avanza. Me voy a dejar acá. Una carrera, habla. Una carrera, a ver quién gana. Tú en tu moto, yo en mi silla, habla. El que gana, 10 lucas, habla. Con mano, con mano, tranquilo, va a conversar. Con respeto, con todo respeto. ¿Le agarro? ¿Qué? ¿Qué haces en mis calles? ¿Qué haces en mis calles, mano? ¿Qué estás haciendo en mis calles? ¿Esta calle es libre? No, esta no, esta es mi calle, amigo. ¿Quieres que te agarre patadas, o qué? ¿Quieres que te agarre patadas? ¿Quieres que te agarre qué? ¿Ah? ¿Voy para dónde? Tienes que darme un besito ahora. ¿Qué pasa? ¿Me vas a dar un besito, o qué? Te vas a dar un chistoso. ¿Por qué, mano? No sé. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué perro está mirando? Él está mirando, bro. ¿Estás que me miras, bro? Eso, mano, ¿qué pasa? Él está mirando, mano. ¿Qué pasa? ¿Quieren problemas, o qué? No, no puedo ver, pero estamos aquí tranquilos. ¿Qué pasa? ¿Tu bro está que me miras feo, pero qué? Él ni siquiera te mirado. ¿Me ha mirado, mano? ¿Qué pasa, mano? O aborto de cuño, ni siquiera te mirado, bro. ¿Qué pasa, mano? ¿Qué pasa tú? ¿Quieres? Párate, pú. Párate, párate, pú. Oye, ¿quieren problemas? ¿Quieren problemas? ¿Me está listo, mano? Párate, pú. Oye, ¿quieren problemas, o qué? Párate, mano, tu problema, con cualquiera, mano. Párate, pú. Ah, ya, ¿qué? ¿Se paran con un incapacitado, o qué? ¿Qué? ¿Por qué me estás mirando así? Uy, mi brother. ¿Estás en mi calle, ah? ¿Estás en mi calle? ¿Qué calle? Mano, estás en mi calle, güey. ¿Qué pasa? A ver, pues. Igual que la vez pasada, me voy a sacar la mierda, güey. Claro, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me estás mirando tan gruesa otra vez, güey? ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Qué te crees, ah? A ver, ven, güey. Ya, güey, güey, güey. Ven tú, güey. Yo no puedo, güey, amigo. Tú con las justas. ¿Ahí quieres que te saque la mierda 10 centavos? No. Voy a estar bien en dos meses y ya te agarro, mano. Te agarro a patadas, ahí sí. Te puedo agarrar a patadas, mano. Te puedo agarrar a patadas ahorita, mano. ¿Quieres que te agarre patadas? No, 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 no. La vez pasada casi saco la mierda solo porque borriste, mamá. Me escapé, me escauillí, güey. ¿Viste lo ágil que soy? Ja. Te gané al final de cuentas, mira. Le voy a hacer un solenaje que te lleve mejor, hermano, porque estás tu bebé a sacar. Defínete solo, mano. ¿Me estás buscando? Ya ve. Para, tú, güey. ¿Por qué me miras así tan grueso? Me estás mirando, me estás buscando problemas. ¿Te vas a arrepentir de haber mirado así? No, párate, güey. ¿Qué, párate, amigo? ¿No ves cómo estoy? Párate. ¿No sabes cómo quedó el otro sujeto que me miró así como tú, ah? Párate, güey, párate. Lo dejé como Voldemort sin nariz. Párate, compárate, me estás mirando. Mano, ¿quieres aprecias tu nariz o no? Habla. Párate, güey. ¿Qué, párate, amigo? ¿Qué me vas a parar hoy? En dos meses me voy a parar para que veas ahí. Te agarra, mano. Ahí sí te agarra patadas. No, mano. ¿Qué, qué? ¿Me quieres agarrar qué cosa, amigo? No, tranquilo. Me voy a andar para tu casa. Avanza, güey, mano. Chapa retro y avanza. Ya estás que me caga. ¿Por qué dices eso, amigo? ¿Estás que me tratas tan mal? ¿Qué te he hecho, amigo? Cuando estés sano en dos meses te agarra, mano. Te voy a encontrar. Ya me memoricé tu cara, ya. Ya, te vas a recuperar. Ya me memoricé tu cara, ya. En dos meses te encuentro, ya. Ya, ya, ferman. ¿Ya? ¿Aca mismo en dos meses? ¿Ahora te voy a esperar a qué dos meses? En dos meses me quitan todas las ventas. Ya, ferman, avanza. ¿Y te agarro? ¿Con el mismo chaleco vienes? ¿Vienes con el mismo chaleco o qué? ¿O te bajo ahorita? ¿O te bajo ahorita? ¿O ahorita quieres que ahorita? Te hago un cabezazo, mano. Mano, que se me disloque el cuello. Mano, que se me disloque el cuello. No importa, güey. Te doy un cabezazo. Te doy un cabezazo. Se me sale el cuello. No importa. ¿Qué? ¿Qué te me quedas viendo? ¿Qué? No puedo mirarte. Estás en mi calle, amigo. Estás en mis calles. Estas son mis calles. ¿Estás bien? Sí, estoy súper bien. ¿Tú por qué me estás mirando así tan grueso? No puedo mirarte. ¿Qué? ¿Me estás mirando así como que desafiante, güey? ¿Quieres pelea o qué? ¿Quieres que te agarre patas o qué? A ver, parate. Parate, vení. ¿Qué? Dale, dale, vení. ¿O qué te burlas de mi amigo? No, me estoy burlando. Me estás diciendo que te querés parar. Parate, güey. ¿Tú también te paras o qué? No, ¿para qué? Si te hago nomás te gano. ¿Estás equivocado, amigo? Te voy a meter una banana por el trasero, ¿ah? A la próxima, dale a la discurrencia. Habla. Te va a gustar, seguro. Vale, vale, vale. ¿Qué? ¿Qué carajo me miras? ¿Por qué? ¿Por qué me miras? ¿Te parezco sexy o qué? Sí, hay algún problema. Sí, a mí hay algún problema. Sí, tengo problema, amigo. ¿Por qué me miras tan guapo, ah? ¿Quieres que me enamore de ti o qué? No, verdad. Entonces, ¿quieres algo fugaz? No, hermano. ¿Tú ya no te han dado? ¿Qué pasó? Amigo, ¿no ves cómo me han dejado? ¿En silla de ruedas? ¿Quieres que te deje igual o qué? A ti te han dado. A ti te han dado, pero te han dejado así. Yo quiero darte a ti, amigo. Habla. ¿Llegas o no llegas? Es un sí o no, nada más. ¿Te desinflas? Párate, güey. ¿Qué? Achuérate, güey. ¿Qué? ¿Pero por qué te pones así? No, no te achures, amigo. ¿Por qué no te metes con alguien de tu tamaño mejor? Ya, porque vengo aquí que chulo. Conmigo, pero cuando me sane, ¿en dos meses? Ya, pero ya. ¿Seguro? ¿Me esperas acá mismo? Sí. ¿Acá duermes? Sí. ¿Ya? Ya. ¿Y si dormimos juntos? Habla. Para dormir juntos, pues. Algo rico. No te acerques, no te acerques. ¿Por qué, amigo? ¿Me vas a patear? Sí, te vas a acerques. ¿Me vas a sacar qué? No te acerques. Amigo, cada vez más cerca. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. ¿Me puedo quedar aquí media hora viéndote a los ojos nada más? Para verte a los ojos, pues. Todo el día. ¿Qué dices? Estoy tranquilo, pero... No me voy ya, ya que no quieres mi amor. No te acerques. ¿Qué? ¿Qué me volteas a mirar, amigo? ¿Cómo me pasa? ¿Qué mierda me miras? ¿Cómo? ¿Qué visitas? ¿Tú sigues mirando de frente nomás? Ya, pero tú sigues mirando de frente, sigue nomás, sigue caminando. ¿Me estás mirando tan...? ¿Se visitas te ayudo? Ah, sigues caminando, dices. ¿Vas que te burlas de mí o qué? ¿Solo porque tú puedes caminar y yo no te sientes superior o qué? ¿Qué caso me ves caminando o algo por ahí? ¿Qué? Yo vine a ver la playa, ¿ves? ¿Yo también quiero ver la playa, pues? ¿Que te sientes dueño de este espacio o qué? Yo puedo estar aquí contigo, amigo, y nada pasa o sí. No, si quieres ahí. ¿Puedo estar aquí contigo? No, como antes, si quieres no hay problema. ¿Y si te sientas acá encima de mí? ¿Mejor siéntate acá, Pe? Habla. Oh, no puedes ni con tus piernas te voy a salir, te voy a terminar cagando peor solo. ¿Por qué te estás burlando de mí? ¿Qué pasa? ¿Deja de mirarme? ¿Qué carajo miras? ¿Ah? Estoy mirando tan amigas. ¿Estás que me miras? Bueno, sí, o sea, estoy cercano. ¿Quieres pelea o qué? A ver. ¿Quieres que te agarre patadas o qué? No, no, no. Habla. ¿Te agarra golpes ahorita? No, no, no. ¿Estás que te burlas de mí? No, no. ¿Qué te parece divertido esta situación? No, 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 no. ¿Nada? ¿Yo te parezco divertido? No, no. Estás que te burlas de mí, ahí, mi cara. Ah, qué rico. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, brother? ¿Qué? ¿Por qué me miras tan feo? ¿Por qué me miras tú a mí? ¿Qué te pasa? Quiero mirarte, Pe? ¿Estás ahí en silla de ruedas? ¿Qué tienes? Déjame ser, Pe, hermano. ¿Qué? Me he tenido un accidente, Pe? ¿Qué? ¿Te vas a churar? ¿Por qué me miras grueso? Tienes bonita cara, Pe. Ah, ¿te gusto? No, a mí me gustan las mujeres. ¿Qué pasa? Yo sí creo que tú sí tienes bonita cara, Pe, amigo. Sí. Sí. ¿En serio? ¿Me das tu WhatsApp o qué? ¿Ah? ¿Lo quieres? Claro. Apúntelo. Ya, Pe. Habla. Ven, Pe, ven. No representas mi amenaza. ¿Cómo sabes? Es que no me has visto parado, Pe, amigo. A ver, párate, Pe. ¿Por qué se chora? ¿Por qué se chora? ¿Por qué se chora? ¿Por qué se chora? Estoy chora. Pero ustedes me están mirando así, Pe. Estoy llorando de la nada. Yo de la nada quiero acá la paz mundial y ustedes viniendo acá a hacer la guerra, amigos. Mejor hay que... Estamos acá haciendo todos nosotros. Yo estoy en la guerra. Mejor hay que hacer el amor en vez de hacer la guerra. ¿Qué, qué, qué? ¿Quiero hacer el amor contigo, Pe, amigo? Quiero hacer el amor contigo. ¿Qué, qué? ¿No me dejas hacer antes el amor? ¿Pero qué es el amor? ¿Ah? ¿Pero qué es el amor? Hay que hacer el amor y no la guerra, amigo. ¿Qué es el amor? Bueno, tampoco, pero yo soy gay. Normal. ¿Ya empezamos? ¿Hoy en la noche? Te dejo peor en esa silla. Te dejo peor, mire. Pásame tu what, pásame tu what. Deja tu amigo, pásame tu what. Pásame tu what, si quieres. Ya, ya, ya. Pero voy a estar un poco, un poco dislocado esta noche, ¿no importa? No, no hay problema. Ya, ya, pásame, pásame. ¿Cómo se conoce? Ahí me arreglas el cuello, pues. Ahí te la acomodo. Pero el cuello del pito. También te la acomodo. Qué rico. ¿Qué? ¿Qué me estás mirando? ¿Quién te está mirando a ti? ¿Quieres problemas? Contigo. ¿Qué carajas me miras? Es que me gusta. ¿Habla bien? Sí, me encanta. Tu frente es un estilazo. ¿Qué te pasa, amigo? ¿Quieres problemas? Sí. ¿Quieres que te dé una lección? Sí. ¿Sí? ¿En mi cuarto? De matemáticas, sí, puedo. ¿En mi cuarto? ¿En mi cuarto? Habla. Donde quieras, mano, donde quieras. Yo, puta, frescazo. ¿Llegas? Llego, mano, tú quieras, pásame. Ya, yo vivo acá a tres cuadras. Llegamos. Ya, pásame tu WhatsApp. Ya, pásame. 938. Por favor, ya. Ah, va a ser loco, hombre. No seas loco, hombre. ¿Loco eres tú, mano? Te voy a dar un cabezazo, vas a ver, ah. Cuidado, cuida tu espalda, mano. Hoy, corre, corre por allá, güey, de verdad. ¿Corre, dices? Amigo, ¿qué te pasa? ¿Cómo voy a correr? ¿No puedo correr? No, no te lo cobro. Con tres ni más criados, ¿no? El otro día también hiciste labrón con patas. ¿Ah, sí? ¿Qué es problema? ¿Tú qué? Bájate, bájate, p. ¿Quieres problemas o qué? Ya, p, tú, p. ¿Contigo, p, la bronca ahora? Ven, ven. ¿Tú sabes que puede quedar mal o no? ¿Puedo quedar mal? ¿Más que esto? ¿Estás burlando de mi miseria o qué? No, a mí me burro de ti. Pero, puta, cuida cómo estás. ¿Mi miseria te da risa o qué? No, hermano. Y así todavía, puta, me pides hacer la bronca a la gente. ¿Tú eres loco, no? Amigo, déjame ser, p, amigo, ¿qué? Déjame ser. Es mi vida, amigo. Es mi vida. Te da miedo, te da miedo. Por eso te vas. Te puedes caer en el malecón, calca. Te da miedo, por eso te vas. Ya, anda, nomás, anda, nomás. O sea, le da miedo, mano. Ya sabes, mami. ¿Qué? ¿Tu causa, tu causa? Acá somos varios, por acá. Ah, ya, tu brother. A ver, ¿cómo me vas a agarrar? ¿Me vas a tirar al mar? Yo te voy a tirar al mar a ti, mano. Acá tu brother viene a asustarme. ¿Encima qué? Son cómrices. Te pide. Ah, pero eso no la te pide. Para, te pese, hermano. Dame pelea, que es algo interesante, güey. ¿Quieres pelea, amigo? Mira, mira, te doy. Mira, tengo tres minutitos para darte de descanso. Un cabezazo, te doy ahorita más, ¿no? A ver, un cabezazo. Un cabezazo, hermano. Me disloco el cuello de nuevo. Bueno, ¿sabes qué? Bueno, ¿sabes qué? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? No, no, no. Tranquilo, hermano, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, hermano, es un video, es un video, es un video. Voy a estar sano en dos meses, amigo, te voy a atrapar. Dale, vení, en dos meses te espero acá. ¿En dos meses me esperas? ¿A la misma hora? Sí, misma hora. ¿Seguro? Sí, 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 agéndalo. Ahí te voy a destrozar, amigo. Te voy a dejar llorando, amigo. Encantado. ¿Encantado de llorar? Sí, sí, me gusta llorar. Después del plátano. Claro. O una salchicha guachana. También. Qué rico. ¿Verdad? Sí. ¿Me das tu whatsapp? ¿Para qué? Para estar en contacto, amigo. No. ¿No quieres ser mi amigo? No. ¿Por qué? ¿Te caigo mal? No. ¿Te gusto? No, estás lisiado, brudo. ¿Qué voy a hacer? Ah, ya, ¿entrás que me discriminas? No, no es discriminación. Amigo, de la cintura. Estoy marcando la verdad, eso es todo. Cuando te cures, ahí hablamos. Ya, y me das un besito cuando me cures. Claro que sí. ¿Por qué te pones así, mano? ¿Y no me puedo parar? ¿En dos veces me paro? ¿Qué dices? ¿En dos meses te encuentro acá mismo? Habla. ¿Párate, Pe? ¿Qué? Párate. Te meto un cabezazo, amigo. ¿Un cachetapingazo? Franca, payaso. ¿O quieres un besito? ¿Cómo es? O nos agarramos a golpes o nos agarramos a besos. Mano, estás postrando en esa silla. ¿Qué quieres que haga? Amigo, quiero que me dejes de mirar grueso. ¿Qué me haces mirando grueso a mí? Estoy postado en esta silla. ¿Te burlas de mi miseria? No, no. Vienes acá, estoy tranquilo en mi celular. Y viene y me mira grueso. Ya, dame tu gorra, dame tu gorra, ya. No, ¿para qué? Es para mí, ya es mía, ya la vi, ya ahora es mía. Dame mi gorra, hermano. Otra gorra que tienes ahí, hermano, ¿qué es? Quiero otra, pues quiero dos. ¿Me la regalas o qué? ¿Soy golosa eres, no? Soy golosa, amigo. Se nota, hermano. Ahí nomás yo no voy con eso, hermano. Me encanta el chorizo. Se nota, se nota. La salchicha guachana. Ah, se nota, hermano. Y se respeta. ¿Estás seguro que lo respetas? Entonces, si tanto me respetas, siéntate en mí, amigo. Siéntate, pero sí puedo, sí puedo aguantar todo. Aguanto todo. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos por ahí, ahorita vamos a ver qué tanto aguantas. ¿Me ayudas a conseguir a alguien? ¿O tú te sientas en mí? ¿En serio? ¿Sí? No, hermano. Pero... Me gustan las mujeres. ¿Pero qué? ¿Podemos ser amigos o no? Amigos podemos serlo. Ya, pe. Ya, pe, hermano. Pásame tu WhatsApp, entonces. Ya, punta, pues. ¿O qué? ¿O masculinidad frágil? No, hermano. Ya, pe. Acá las cosas son claras. Claro, somos amigos. Amigos con derechos. ¿En serio, amigo? Claro. Me pongo peluca y ya está ya. ¿En serio? Claro. Ah, ¿tú te chantas? Yo me chanto, me he visto como quieras. Enfermera, mesera, lo que quieras. ¿Qué dices? Vamos, pe. Ya, pe. Mi viejo está acá a dos cuadras, vamos. Oye, ¿me das tu chocolate? Es maní. ¿Me das tu maní? Es que hablaba del otro chocolate. No, pe. ¿Me das tu chocolatito? Chocolate blanco, caso. Si te gusta el chocolate blanco, es normal, ¿eh? Me encanta. Un abrazo. No, me parece divertido. Un abrazo es lo más divertido del mundo, amigo. No, eso. Aprovechate de mí, aprovechate de mí. Me te paras de la silla y menos de eso. Ya, pe. No. Tú me cargas, pero amigo, por eso estás fuerte. Por eso estás musculoso. Habla. ¿Estás musculoso así o no? Déjame tocar, pues déjame sentir un rato. ¿Por qué no tocas otra cosa? Uy, ¿qué? ¿Qué quieres que toque, amigo? Habla bien. No me ilusiones. ¿Ah? Qué rico. ¿Qué pasa, mano? ¿Qué pasa? Sí, que viene a provocar a la gente. Encima no te puedes ni parar. Amigo, si me puedo parar, ¿eh? Si tú quieres, me paro. Ay, párate, mano. Ya, párate. Esa es la bendición de Dios. Ah, ya. Oye, un trío, pe, contigo también, mano. Habla. Vamos a meter un WhatsApp también. Ya, un trío. Es un WhatsApp que lo conoce, hermano. No, no lo conozco, pero si quieres, hacemos un trío normal. Ya, pe, anímate, mano. Acá estamos mente abierta a todos. Mira, con un discapacitado, ¿cuándo se te va a volver a hacer esta oportunidad? Estamos en sitio 21, po, 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 po. Ya, 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 ya. Hacemos un grupo de WhatsApp, el trío Dinamita, ¿qué les parece? Me parece muy bien, pero fíjate. Los amo. El negro de la retaguardia me gusta más. No, porque si quieres un negro, por ahí justamente acabo de cruzarme con un pata, con un parce. Ahí al toque nomás. ¿Con un mandingo? Claxon. Ya, pero pásame su WhatsApp, ¿lo tienes? Claro. Ya, pásamelo, pásamelo, dicta, lo dicta lo que hoy lo veo en la noche. Lo encuentras al toque nomás por la calle y las pizzas, trabaja en seguridad ahí. ¿Servicio completo? Servicio completo, te hace todo. Pero yo no me hago responsable si terminas peor, ¿ah? Puedo terminar en el suelo. Si yo no me hago responsable si terminas peor, ¿ah? Pero feliz. En el suelo, pero feliz, al mismo. ¿Eres judío? ¿Eres judío o qué? ¡Ah, eres tu viejo! ¿Eres judío como Adam Sandler o qué? Es un video para YouTube, me estaba grabando una broma. Para YouTube, no importa si lo ponemos en el video. Ah, era una broma para YouTube, me estaba grabando un video nomás. Estamos grabando un video allá. No importa si lo ponemos en el video. 5, 4, 3. Ya, pero ¿vas a aceptar todo? Ay, pero puta, te voy a hacer caminar. Eso es lo que deseo, amigo. ¿Qué, ahorita de una vez? Como quieras. Ya, pero vamos, vamos, vamos. Pero ayúdame, pues, llévame tú, amigo. Un poco más de caballerosidad, pues, amigo. No, no soy inválido. Estábamos grabando a ver cómo reactiva la gente cuando nos achoramos. No importa si lo ponemos en el video. No, no, no. Buenazo, eh, bro. Mirá. ¡Gracias!